A pesar de todas las advertencias de la Armada, una persona falleció por las marejadas en Caldera. Es un hombre de 48 años que estaba observando las olas en la playa Barranquilla y fue arrastrado por el oleaje. Incendio del Cerro Divisadero fue controlado en Coyhaique. Destruyó más de 120 hectáreas de pino, pero afortunadamente no alcanzó las viviendas cercanas. Las clases de tejido en Crin y almuerzos en Ruca son parte de los emprendimientos regionales que recibieron el premio Más Valor Turístico. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de campaña alto a los incendios forestales. Servicio militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Y Arcatel, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile. Presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. El cambio climático y la corriente del niño golpean nuestras costas. Las marejadas se han hecho cada vez más frecuentes, pero la gente sigue acercándose al mar para observar, fotografiar y hasta grabar las olas como un verdadero espectáculo. La Armada expresó su preocupación por los bañistas irresponsables que insisten en ingresar al mar en estas condiciones. En Caldera, una persona murió el fin de semana por esta imprudencia. Y recuerde que las marejadas seguirán de manera intermitente durante todo el verano, incluso hasta comienzos de marzo. La nota es de Canal 2 de San Antonio. Un solo desequilibrio podría provocar una peligrosa caída a estas personas, que de manera irresponsable acceden a zonas rocosas, muchas veces desconociendo el peligro al que se pueden exponer. Algo similar ocurre con bañistas temerarios, muchos de los cuales eligen playas no aptas para el baño, desconociendo el riesgo de las corrientes marinas. Estas imprudencias han generado un incremento de accidentes en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Algarrobo, tema que preocupa a la autoridad marítima. Las principales imprudencias tienen que ver con bañarse en playas no aptas para el baño. Y eso involucra de que en algún momento son arrastrados por la corriente y demandan una operación del salvavía o de un helicóptero o simplemente una unidad marítima nuestra para rescatar. Y la otra imprudencia que estamos teniendo constantemente es gente que se acerca a las rocas y está teniendo accidentes en las rocas, caídas o incluso llegados a lugares que son de alta peligrosidad donde hemos tenido que ejecutar algunas acciones para retirarlas del lugar porque se están, digamos, exponiendo a una situación de peligro inminente. Afortunadamente, ninguno de estos accidentes ha sido fatal, excepto un incidente de hace algunos días que costó la vida de una mujer en el balneario de El Tavo, cuyas circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía de San Antonio, ya que se trataría de un suicidio. No tenemos víctimas, digamos, de un accidente, sí registramos una víctima fatal en el Tavo que aparentemente, según lo que pudimos ver o efectuar con el procedimiento con investigaciones, fue lamentablemente una señora que encontramos fallecida en la playa, habría sido por suicidio. Eso está en proceso de investigación, pero fue atribuido a eso más que a un accidente estival. Accidentes que están latentes, ya que para este fin de semana se anunció un frente de marejadas, motivo por el cual la Unidad de Meteorología de la Armada levantó una alerta nacional para evitar accidentes generados por olas que podrían llegar a los 5 metros de altura. Y esto va a ir incrementándose durante el fin de semana. Nosotros estamos ya con nuestros medios desplegados y con una planificación especial para este fin de semana. Sin embargo, esto, el llamado o el principal dispositivo de seguridad que podemos tener es la misma conciencia y la responsabilidad de las personas. La verdad que nosotros tenemos un gran despliegue de medios, pero no puede haber un marino por cada persona, ni tampoco un marino en cada lugar donde alguien se está bañando. Adoptar medidas de autocuidado, evitar bañarse en playas no habilitadas y no acceder a ruqueríos son medidas básicas para evitar que estas vacaciones terminen en una tragedia en el mar. Ya han pasado 5 días desde que comenzó el incendio forestal en el Cerro Divisadero, sobre la ciudad de Coyhaique, y ya casi 120 hectáreas han sido arrasadas por las llamas. Afortunadamente, el fuego ya está controlado y no llega... El fuego aún no ha podido ser extinguido, aunque está controlado. El incendio forestal del Cerro Divisadero de la comuna de Coyhaique, región de Aysén, sigue activo. Desde su comienzo, el día miércoles 20 de enero, el fuego ha consumido casi 120 hectáreas de bosques de pino. Según lo informado por las autoridades, actualmente el incendio presenta una actividad de mediana intensidad y son 120 los brigadistas que mantienen controlado el fuego. Se mantiene hoy día la misma superficie informada durante el fin de semana, es decir, 117 hectáreas. Esto significa entonces que a partir de hoy el incendio forestal, si bien es cierto, se mantiene contenido parcialmente, se mantiene en combate. Afortunadamente, el fuego no ha llegado a zonas habitadas y se descarta que el incendio pueda alcanzar a la ciudad de Coyhaique. Tampoco se han reportado víctimas fatales ni accidentados. Reportar para tranquilidad de la comunidad la amenaza directa e indirecta que nosotros los primeros días notificamos como antecedente técnico y los trabajos de defensa propiamente tal en resguardo de las comunidades aledañas han sido concluidos. El martes va a llegar personal especializado del departamento OS5 de Santiago para colaborar en conjunto con el LAVOCAR en la investigación de las causas de este incendio. Por el momento, bomberos, personal de la CONAF, carabineros, entre otros, combaten el fuego con camiones aljibes, helicópteros y aviones. Seguimos trabajando con maquinaria pesada en el cordón de cortafuegos aledaño a todo el perímetro que ha seguido realizando y por cierto también las brigadas tanto de CONAF, del ejército, tanto las brigadas regionales como aquellas que han venido desde otros puntos de la región. Por decisión de la ONEMIA hay alerta roja para la comuna de Coyhaique y hay alerta amarilla para la comuna de Punta Arenas, la provincia de Tierra del Fuego y toda la región de Aysén. Pero esto no es lo único. Por altas temperaturas también hay alerta temprana preventiva para las regiones de Valparaíso, Bío Bío, la Araucanía, los ríos, los lagos y magallanes. Si usted es empleador de trabajadores temporeros, atención con lo siguiente, porque debe cumplir una serie de deberes. Por ejemplo, entregar condiciones básicas de alojamiento e higiene de acuerdo a las características climáticas de cada zona. El detalle en la nota de BTV2. Tras la visita de la ministra del Trabajo, la Ceremia de la cartera hundó respecto a las responsabilidades del empleador con los trabajadores temporeros, considerando que está en pleno proceso el desarrollo de esta labor. Existen disposiciones claras que el Código del Trabajo establece para los trabajadores de temporada, especialmente a los temporeros de la industria agrícola. Vamos a construir con el gobernador una agenda de trabajo de calidad, como cada provincia. Y por supuesto, señalando que en este verano, el trabajo de temporada, el trabajo formal de calidad, siempre es un desafío y es un derecho de los trabajadores. El contrato, más allá de la obra o de la faena, las garantías frente a seguros de accidente, la necesidad de que se cotice, por eso es tan importante además también insistir en este tema, y en lo que significa el contrato y las obligaciones de garantizar un trabajo de calidad. Conocimos hace... Disposiciones a propósito del accidente en Angol, que gobró la vida de nueve personas, cuando un furgón que trasladaba temporeras hacia faenas agrícolas cruzó el eje de la calzada, siendo impactado de frente por un camión, provocando la muerte de la totalidad de sus ocupantes. Una semana atrás, un accidente en el sur, bastante grave, del sector agrícola, que afectó a trabajadores que no estaban contratados, y precisamente de eso es que estamos hablando este verano, mañana vamos a estar en un balneario, porque también en los balnearios hay más oportunidades de trabajo, para los jóvenes, para personas que vienen de otras regiones incluso, o que tienen oportunidades de trabajo en su propia localidad durante el verano, lo mismo en los precios agrícolas, así que es una tarea que realizaremos en los próximos días, de avanzada en San Felipe, con los organismos, con los servicios de nuestro ministerio que están a cargo de eso, una, la dirección del trabajo, con el rol de la fiscalización, y también con el Instituto de Seguridad Laboral, en materia de generación de prevención de iniciativas permanentes que garanticen que estos derechos se cumplan. Asimismo, el empleador tiene que entregar las condiciones que permitan que los trabajadores puedan mantener, preparar y consumir sus alimentos de forma adecuada, además, el acceso a baños, entre otras disposiciones. Tiene derecho a un bloqueador solar, a elementos de protección personal, a un gorro legionario, a un baño cercano, decente, de calidad, a casinos, y por supuesto a una jornada de trabajo, de acuerdo a los avances de la legislación chilena, así que efectivamente es un tema no menor y que estaremos preocupados, más allá que sea verano, precisamente de que sea un verano con trabajo calidad. Importante destacar que los trabajadores temporeros tienen derecho al seguro de cesantía, pues este no solo es para quienes firmen contrato de trabajo indefinido, sino también para quienes firman a plazo fijo, obra o faena. De aquí al 2021, en Antofagasta, se van a crear 35 proyectos medioambientales que buscan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Uno de ellos va a capturar las aguas hervidas que hoy son lanzadas al mar para utilizarlas en regadíos de áreas verdes. Esta iniciativa se llama Plan Creo y tendrá un costo aproximado de 100.000 millones de pesos. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Fuego! ¡No, no, 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 no! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino militar! ¡Hala, tío, tío!